Hola, hola amigos de YouTube. Este video es para explicarle a los alumnos y a los que no lo son también, que encienden sus velas el significado, porque muchos tienen duda cómo quedan los residuos de su vela. Esta vela, por ejemplo, color rosa que empezamos a ver en este momento, los garfios a la orilla, significan enemigos, que alguien más está trabajando. La siguiente vela nos simboliza los obstáculos, porque se ha desparramado hacia un lado, pero hay un piquito que sobresale y ese puede ser una persona en contra. La siguiente vela, definitivamente, esta, por la manera en que se está quemando, significa trabajos contrarios, alguien más está trabajando. Y en este residuo de vela que estás observando en este momento, nos figura una mujer con una caja, que significa que puedes tener una sorpresa desagradable o te vas a enterar de algo malo. Esta vela, por ejemplo, significa que hay mucha fuerza en tu quema, en tu petición, vas por buen camino, aunque después puede cambiar. La siguiente vela, esta forma nos indica que nuestra petición está bien hecha y vamos a tener triunfo sobre lo que estamos pidiendo. La siguiente vela, que marca varios caminos, como pueden ver, cuatro caminos, significa que la persona está confundida. La vela que le sigue está excelente. Y esta vela, que nos marca una corona. La rueda se le conoce en magia como una corona y quiere decir que vas a triunfar. La siguiente vela, que es esta azul, también va positiva, que vas por muy buen camino. Algo que debes de entender siempre es que no importa cómo vaya marcando tu vela, si va mal o va bien, la magia nunca es en vano. Y va a llegar el momento donde tu petición la vas a ver concretarse. No pierdas la fe, no reniegues, no te quejes para que salga más pronto tu trabajo, porque una vela jamás se enciende en vano. En la magia no hay bromas. Todo lo que se decreta, se dice creyendo que lo vamos a lograr, así es. Después se vuelve un hecho palpable en nuestras vidas. Así que para aquellos que las velas les están dejando muchos residuos, les aconsejo también que hagan quemas de las siete potencias, que es la vela de siete colores, precisamente para limpiar los obstáculos. Muchas veces tenemos obstáculos energéticos y otras veces brujísticos. Alguien más tiene el mismo interés que nosotros. Y existe esa competencia por llegar cualquiera a quedarse con una persona. Más que todas las competencias son en el aspecto de la magia amorosa. Pero, como te digo, tú sigue con tus ofrendas, sigue con tus rituales, porque si no te cansas, tuyo va a ser el triunfo. Y entonces vas a ver que el esfuerzo realmente valió la pena.